Música Presenta Pro Córdoba, agencia para la promoción de las exportaciones Música Segundo bloque de Mundo Agro y estuvimos en la presentación de la jornada que anticipan En la Sociedad Rural de Jesús María se va a concretar en el predio de Malabrigo el próximo 11 de agosto La gente de Maizar va a brindar toda la información y los detalles vinculados a por qué hoy el maíz es un cultivo realmente importante Más allá de la rotación que se hace con la soja, sino también por todos los beneficios que puede llegar a aportar Marcos Peña, uno de los organizadores, hablaba con Mundo Agro y daba estos detalles Música Música En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies Respete la veda de quemas, no haga fuego por ninguna causa Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO Que prevenir sea parte de tu naturaleza Marcos Peña, jornada coorganizada por Maizar y la Sociedad Rural de Jesús María Se pretende obviamente brindar información de primera mano respecto al tema y a la importancia del maíz aquí en la zona Sí, así es, realmente es un mérito que hayamos logrado que la gente de Maizar pueda generar esta jornada acá en Jesús María Es muy importante para el norte de Córdoba, ellos lo que quieren transmitir básicamente es la importancia de la zona en la producción de maíz Y ayudarnos a tratar de entender localmente cuál es la problemática principal para que esta producción de maíz sea sustentable a lo largo del tiempo Hay numerosas quejas respecto a lo que significa la intervención del Estado en el precio del maíz Pero más allá de esto, un asunto por observar y cambiar tal vez en la República Argentina Pero el maíz, además de la cuestión técnica de la rotación del cultivo, es altamente conveniente Sí, sí, es altamente conveniente, es importante, es casi clave, digamos, como no ha sucedido por ahí en otros lugares del norte de Santa Fe La gente de la zona entendió que el cultivo de maíz es necesario para poder estabilizar la producción Y en ese sentido, digamos, es que necesitamos tratar de entender o poder cubrir la situación del flete Que es uno de los principales impactos en el margen bruto Para lograr que no sea una cuestión coyuntural el precio, las retenciones Para que el cultivo de maíz se produzca, digamos, en forma estable a lo largo del tiempo En este sentido, son cuestiones, como vos bien decías, a cambiar De todas formas, ¿cuál es el aliciente, el gancho que uno le puede decir al productor Como un anticipo de lo que va a ser la jornada de maizar? ¿Por qué es importante el cultivo del maíz? El cultivo del maíz es fundamental en nuestra zona, digamos, para poder estabilizar Digamos, el suelo y poder lograr, digamos, producir cualquier tipo de cultivo Por eso es que, en ese sentido, la jornada va a tratar particularmente el impacto del flete Con eso se va a desarrollar, digamos, distintas jornadas como Primero, la Fundación Mediterránea va a intentar dar una estadística general De la cadena de valor que tiene el maíz en la provincia Y después, puntualmente, se va a tratar el tema bioetanol La producción de pollos, la producción porcina Con situaciones locales que nos interesan comentar Para que la gente tome algún inquietud sobre esto El tema molienda seca, molienda húmeda Y va a haber un cierre con un economista, digamos Para tratar de, bueno, en el momento crucial que nos encontramos Eleccionario, digamos, poder entender en qué situación nos encontramos Frente a las distintas posibilidades que tenemos electorales, digamos ¿Quiénes quieren participar? ¿Dónde pueden inscribirse o buscar información Respecto a esta jornada que se concreta el 11 de agosto? El jueves 11 de agosto, en la Sociedad Rural, en Mal Abrigo Ahí va a ser la convocatoria Digamos, por supuesto, la información está en la misma página O sea, rural, digamos, en la página de Maizar Perdón, en la página de Maizar también Pero hay localmente, estamos realizando, viste, distintas publicidades Todos los comercios están también convocando a todos los productores Para que sea una jornada interesante Jornada soja con sustentabilidad El clima, votará este año a favor o en contra del campo Miércoles 3 de agosto, Estadio Orfeo de Córdoba Entrada gratuita Para el último bloque de Mundo Agro Nos asomamos al Congreso CREA Y algunas de las cuestiones que en debate Dejaron precisamente en la organización De este mega evento concretado el mes anterior En el Orfeo Superdomo La pausa, ya seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!